Hola chavos y compras y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Roblox para canal chicos El día de hoy nos encontramos en Lone Mower Simulator O traducido al español como Corta Césped Simulator Y es un juego que se ve bastante pero bastante divertido De los creadores de Delivery Simulator Este juego que era de básicamente una paquetería como tipo Amazon Y han sacado este juego que la verdad se ve bastante pero bastante bueno Así que antes que nada chicos recuerden que si el vídeo les está gustando No olviden de dejar su like Y también recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones Para que nunca se pierda ningún vídeo Vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy Y le voy a dar aquí a lo que sería Store Pets ¿Dónde está? Ah, ¿es estos los códigos? Perfecto, vamos a poner el código LIKES1 Y con eso nos dan básicamente 4000 monedas Que la verdad va bastante bien Vamos a darle por aquí y vamos a ver que nos sale en la ruleta Para empezar el juego de la forma más proposible Oh, genial, tenemos 15.000 Oye, fue bastante bueno A ver, esto de aquí Veo que tenemos esta cosa Y no sé cómo funciona el juego Ahorita vamos a probarlo Pero veo que Ok, o sea, vamos cortando el césped Y básicamente de eso va tratando el juego Ok, o sea, pueden ver un poco De hecho la movilidad de la cámara está algo rara No me gusta tanto como se ve Y tenemos ya dinero suficiente Para... Ah, vean, y hay muchas áreas más Ah, ok, oye, esto está interesante A ver, hay unos champiñones por aquí Vamos a cortar este hongo Oh, genial, puedo quitar todos los árboles Cosas por el estilo Y podemos quitar absolutamente todo Ya tenemos 20.000 Vamos a juntar yo creo que unos 25.000 Estaría bastante bien Voy a quitar estas cosas de por acá Para tener mejor espacio Y vean, lo estamos haciendo muy bien, eh Ya tenemos 25.000, excelente Entonces, solamente le vamos a dar por aquí Voy a cortar estos Y me voy a echar a este árbol Y el hongo de acá Muy bien, ok Ya tenemos 20 y tantos mil De hecho creo que podría ser fácilmente Los 30.000 Oh, vean, ahí hay un champiñón A ver, puedo irme a otras áreas Ah, sí podemos A ver, entonces quiero el champiñón Quiero el champiñón Vamos Y toma A ver, ¿qué me da? Ah, vean, son como boost Y me da por dos de velocidad Excelente No sé cómo utilizarlos Pero tenemos eso Muy bien Entonces vamos a darle por aquí Y no sé cómo funcione Muy bien Pero Me dice que ya puedo comprar La sabana No sé a qué se refiera Pero bueno Vamos a darle por aquí Get out Y vamos a entrar A lo que parece ser la tienda Muy bien Aquí tenemos los carritos Este cuesta Ah, este es de Robux Ok, ese no nos interesa Vamos a checar el próximo A ver Tenemos este De 0 coins 15.000 coins Y 99.000 coins A ver Este Ok, tiene un rango más alto Y oye No está nada mal Ahora vamos a probar Con este Basic Moor Que cuesta 15.000 Y perfecto A ver Regular Y gold De 3 tokens Ok No entiendo a qué se refiere 3 tokens Pero para qué son los tokens No lo entiendo A ver Y si lo doy aquí Ah, no tienen suficientes tokens Oh Creo que ya vi O sea Increíblemente el multiplicador Pero necesitamos tokens Para que nos dé de a más Ok Entonces vamos a comprarlo Y listo Ok El otro tiene ¿Cuánto tiene de velocidad? No vi El pasado O sea Este Ajá Este tiene de velocidad Ajá 50 Y este Ah, no No nos dice Ok Es 25 30 1 1.5 Y 7 y 8 Oh, ya Vean Este tiene multiplicador De 2 De 3.5 Y así conforme Vayamos avanzando Oh, está épico Y este Toma Eso es una brutalidad Muy bien Entonces vamos a cerrar este Y vamos a llevarnos este Este es como un John Deere ¿No? O sea Vamos aumentando la calidad Y está bueno, eh No sé cómo hacerle O si se siente la velocidad Veo que hay unos que tienen nitro Pero no sé cómo funciona Ah, el nitro nos lo venden No, no No quiero comprar nitro Entonces Vámonos así ¿Qué tanto hay en la store? Eh, tenemos un Rinocer Ajá Ah, no No es un rinoceronte Es un T-Rex Tenemos a Wally Y a ver qué nos van a dar Es que no sé para qué sirve Ah, por 2 de rango Oh, genial Vean, sí tenemos más rango Muy bien Ay, nos dan por unos segundos Pero oye, vale la pena A ver, vámonos por aquí Que hay mucho Y excelente Vamos muy bien Vamos muy bien A ver, con eso Agarro un poco más Así que vámonos por todo este césped Que tenemos que cortar Y ya veo de qué funcionan Son boost Oh, está bastante bien, eh Son unos cuantos boost que nos dan Aquí están las reencompensas de Twitter Que yo no No lo sigo en Twitter Así que Ni lo busco Y vámonos por aquí Y nos han quitado el rango Muy bien O sea Entre más lejos lleguemos Más podemos hacer Básicamente es eso Entonces es de lo que va prácticamente el juego Y ya vimos cómo funciona La próxima área Creo que Ah, cuesta 30 mil para comprarla Yo creo que vale la pena No sé qué tanto hay en esa zona Pero yo creo que será bueno para comprarla A ver, hay un champiñón de oro aquí Toma el champiñón de oro A ver qué nos va a dar Qué nos va a dar Oh, genial Doble rango Doble rango Muy bien Puedo darle aquí Reset grass Ah, perfecto Muy bien Podemos resetear el pasto Cuantas veces querramos Creo Sí, sí, sí Creo que no hay inconveniente En resetearlo Así que eso está muy bien A ver, vámonos Ahí está Agarramos todo lo que se pueda Vamos a agarrar este champiñoncito No lo agarré Pero creo que eso no sirve Muy bien Ya vi cómo funciona el juego O sea, son boost Básicamente Y me dice que ya puedo comprar Ajá Puedo comprar un huevo De pasto Un huevo de pasto ¿Qué es eso, amigos? ¿Qué es eso de un huevo de pasto? A ver Vámonos por aquí Y por dos de velocidad Ok, tomo Y si vamos un poco más rápido Bueno Quiero comprar la siguiente zona Creo que estaría bastante bien Un saludo al suscriptor Victor Que está por aquí Un saludo, amigo Que está aquí jugando con nosotros Y Oye, me encantó el juego O sea, de momento se ve divertido Se ve bastante bueno Y vamos a entrar A lo que parece ser La siguiente zona Que cuesta 30 mil Y toma Uf A ver ¿Y qué sirve? ¿A dónde vamos? Es una autopista Ah, es como entrar a otro mundo Muy bien No sé a dónde nos ha llevado Pero Oh, vean Y aquí hay más cosas Oh, muy bien Ya entiendo cómo va funcionando esto Entonces Creo que aquí nos dan un poco más de dinero No lo sé No sé si nos den más de dinero Pero Se ve un poco mejor esta zona No sé qué haya al centro Ahorita lo vamos a investigar Pero la siguiente zona No puede ser Cuesta 600 mil Está carísima A ver No sé cuánto cuestan los huevos de esta zona Creo que son huevos A ver Me voy a acabar el boost Que tengo de la velocidad A ver Uy, aquí hay otro boost Vamos a ver qué nos sale ¿Se imaginan cómo colectar varios boosts al mismo tiempo? Y hacer como una cadena de boost A ver Ahí veo otro Tenemos otro por dos de velocidad Y creo que vale la pena Estar recolectando básicamente los champiñones Vamos a tomar este hongo Y que me salga uno de rango Uno de rango o de dinero No Me salen puros de velocidad Son los que no quiero que me toquen A ver ¿No hay más champiñones por ahí? No Yo no veo champiñones Yo no veo champiñones Y a ver Quiero que me salgan más champiñones A ver Vámonos por aquí Y tenemos el de la velocidad Que no está nada mal Porque también tener más de velocidad Nos da más dinero Entonces básicamente va bien A ver Si receteo el pasto Veo que Oh, genial Amigos Aquí va saliendo Cuánto hemos removido Y creo que lo que más conviene O sea No es dar vueltas a lo tonto Creo que lo que más conviene Es hacer esto Y hacer así caminos Ok Si, si, si Creo que entre más saquemos Más fácil es que nos salgan los champiñones Entonces Vamos a intentar hacer caminos así Muy bien Y toma Genial Tengo de rango y de velocidad ahorita Eso está muy bien Vámonos Excelente Vamos muy bien Vean Lo estamos haciendo excelente Vean todo lo que estoy sacando Muy bien Ahora Creo que voy a tener un poco de dinero Y solo que me acabe este de rango Ajá Ese ya no lo voy a tomar Vamos Que me queda un poco de tiempo de rango Lo que quiero hacer es Ir a buscar lo de un huevo Vamos a buscar un huevo A ver cuánto me cuesta ese huevo Y veo que llevo el 23% No sé qué pasa si completo el 100 Sería bueno de probarlo Así que a ver Voy a tomar estos de por aquí Este de por aquí Y Voy a dejar al cochecito por aquí Muy bien Vamos a darle get out Y vámonos por esa parte A ver ¿Qué hay aquí? Son huevos Sí, básicamente son huevos 500 mil 250 mil 100 mil Ok Y este de aquí 200 mil Ok Entonces son de 100 mil Este de cuánto era? 500 mil Y 250 mil Y 200 mil Ok Vamos a ver Quiero ver No sé de qué sirva Pero a ver Han aparecido unos cuantos champiñones Vamos a tomar esos champiñoncitos Vamos A ver No he tomado ese Listo Ahora sí lo Espera Ese está bugueado Vean Está bugueado ese champiñón No me deja tomarlo O no sé si es porque estoy en la otra zona La verdad no sé por qué sea Pero no me deja tomarlo Me dice que ya puedo comprar otro huevo de estos ¿Y qué pasa? Me ha atorado No sé A ver Vamos a intentar irnos por acá Y no sé si en esta zona Nos marca el dinero No, en esa zona no Solamente Y no me deja tomar los champiñones ¿Ya vieron? Se ha bugueado el juego A ver Ahí está Ahora sí, ahora sí No sé, no sé, no sé Ahí está Toma Tenemos doble de rango Tenemos doble de rango Vámonos por acá Y uff Esta zona ya la tengo muy pelona Ya tengo muy pelona esta zona Así que vámonos Y veo que en la sabana Nos dan por dos Entonces hace que valga la pena Ok Pero necesito unos cuantos huevos Para que valga la pena La zona de sabana Entonces vámonos por aquí Le damos por esta parte Y hay que pelar todo lo que se pueda Necesitamos tener la pelona Ok, vámonos Y vean Ahí está Perfecto Llevamos todo esto de por aquí Y ya se me ha acabado ese boost Así que Vamos a regresar Muy bien Y ahora A ver Si me sale uno de rango Uff Es que les digo Están como bugueados estas cosas Vean ¿Ya vieron? No sé Ahí está No sé A veces como que me sale A veces no me sale Está raro Y genial Doble coins Doble coins Doble coins A ver Vámonos 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 Quítate 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 Necesito esto Lo necesito muy bien Ahí si puedo conseguir dinero Y sirve que con esto Consigo algunos mejores huevos Con esto podemos conseguir Mejores huevos Porque va a valer la pena A ver Vámonos A ver Que me salga algo bueno No puede ser Es que esto se buguea mucho De repente Estos no sirven A ver Vamos No Es que a veces no sirven Ojalá No sé por qué No Yo quería Tener un boost doble A ver No sé ¿Ya vieron? No sé ¿Qué onda con esto? Vean ¿Será que estoy muy enanito? No sé Puede ser que sea eso Perfecto Vean Me hubiera salido el doble rango Uf Y si me tenía que atorar el coche A ver Vamos Ahí está Vámonos por toda la orilla Toda la orilla Ahí está Y con esto Uf Esto con doble coins Hubiera sido Lo mejor que nos hubiera haber pasado Pero lo malo es de que no nos dejó Muy bien Vámonos por toda la orilla Ahí está Toda la orilla Perfecto Nos estamos llevando todo esto de por acá Y vamos por mucho Ahí está Yo creo que fácil Llego a los 100 mil Vamos Ahí está Llevamos casi los 100 mil Excelente Y Toma Ahora sí me ha dejado Perfecto No sé Les digo A veces no sé qué pasa Uh genial Double coins Double coins Tenemos double coins Que creo que sería como igual que doble rango Así que no estamos mal La verdad no nos está yendo nada Pero nada mal Vamos a tomar todos estos de por aquí Y ya llevo el 60% del césped cortado Entonces Vamos muy pero muy bien No sé qué pasa cuando alcance el rango máximo Sería bastante bueno Pero A ver Vámonos Ahí está Miren estoy agarrando toda esta zona De lo que tenemos por acá Muy bien Vámonos por ahí Y vean Tenemos ya 120 mil Ahora Ya que tengo 120 mil Vámonos de aquí Porque Quiero irme a la zona pasada ¿Por qué? Porque me alcanza para comprar huevos Entonces Es lo que básicamente Necesitamos Así que vámonos Y en esta zona hay 20% Pero no me sirve tanto lo de aquí Lo que más nos puede servir Es la de la zona pasada Porque la zona pasada Bueno en la Que vamos avanzados Nos pagan el doble Entonces Vamos a checar cuánto cuestan los huevos de aquí Y a ver qué podemos utilizar No sé Eh Veo que hay pets Nos dejan tener 3 puestas Ok Entonces vamos a darle get out ¿Y cuánto cuesta? Cuesta 9500 Ajá 35 mil Ajá 60 mil Y 20 mil Ok Voy a comprar 2 de estas Ajá 2 de 60 mil Yo sé que son carísimas Pero Yo creo que con 2 de estas Ahí está Tenemos un 2 Willy Que no sé para qué sirva Pero Vamos a sacar otra Me encanta que es como una Una garra hidráulica Que saca las cosas Tenemos un mini tractor dorado Muy bien Y Ok Me han salido Oh me salió una buena A ver Ahora Con 5000 que tengo Voy a sacar No hay de 5000 No no hay de 5000 Bueno Creo que tenemos cosas buenas A ver Este Oh genial Por 9.5 coins Y 20 de speed Oh genial Voy a poner este y este A ver Entonces Con eso se supone Que debo de agarrar Un poco más de dinero No A ver vamos Voy a agarrar el champiñón Perfecto Y siento que si nos falta altura Ok Parece que esto va a ser bueno Parece que esto va a ser bueno Y que nos va a venir bastante bien A ver vamos a irnos por aquí A ver que agarramos Ahí está No me agarro todo esto Y oh Básicamente son pets Que vean Ah ya entendí Como funcionan las pets Oye está increíble Como funcionan las pets Vean A ver No se me ha perdido Todo lo que llevaba No puede ser Pero ya veo Lo que hacen las pets Básicamente lo que hacen las pets Es que nosotros Nos quedamos parados Y ellos van recolectando dinero O sea Es una especie Como de tipo drone Que hace su trabajo Y está bastante bien A ver Vámonos por acá Y hay que recolectar todo esto Vean Ya rápidamente Ya tengo 20.000 O sea de verdad Que recolectamos bastante rápido El dinero Y no nos cuesta trabajo A ver Vamos a tomar todo esto por acá Y necesitamos juntar más Y yo sé que a algunos Les dará curiosidad de Oye Pero que pasa Si alcanzas el 100% No sé O sea Es lo que estoy tratando de hacer De hecho no he reseteado el pasto Para ver que es lo que pasa De alcanzar el 99% Digo el 100% Ya tenemos 99% Así que vámonos Por la orillita Excelente Y aquí me quedan Unos cuantos poquitos A ver Vamos a sacar con ese Con ese de por ahí Ahí queda un poco A ver Vamos De hecho me costó mucho trabajo O sea Me eché un buen rato En hacer esto No sé para qué lo hice Pero al fin y al cabo Lo hice Así que bueno 100% Y ahora Que cambia esto Hay algo más Hay algo nuevo Nos dan un bono No sirve de nada Espérenme Me estás diciendo Que hice todo esto Día gratis No hay ninguna No hay ninguna Reincompensa Es como hemos jugado Otros juegos Que son tipo de limpieza Y tienen algo De sentido O sea Pero algo debe de servir ¿No? No lo logro explicar Para qué serviría Hacer el 100% Pero a ver Ahí queda un poquito Voy a echarme esto Vean Es poquito total O sea Tenemos muy poco por aquí Tenemos un boost Y... ¿Qué me dice? ¡Oh! Sí, sí, sí Nos dieron 60 mil Nos dieron 60 mil Excelente Valió la pena A ver Vamos a darle Reset grass Y todo va Oye Vale la pena Pero está difícil O sea Debo de aceptarlo Está bastante difícil Y... Sí O sea Se pone bastante complicadete Así que Bueno Tenemos ya 250 mil Es bastante dinerito Voy a irme por aquí Por la orilla Ahorita vamos a utilizar Nuestro... Dinero Para comprar Un mejor huevo Así que vámonos Ahí está Nos venimos por Esta parte Y vamos a comprar Un huevito Así que vamos Ahí está Bueno Lo voy a dejar ahí Ahí está Perfecto Vamos a dejarlo Y... ¿Para qué me alcanza? 100 mil No, eso no quiero Eh... 200 mil Mmm... Bueno Me puede alcanzar para este No, 500 mil No 250 mil Aquí está Vamos a abrirlo Y toma A ver esto ¿Qué nos da? No sé No sé la verdad ¿Qué es lo que me voy a dar? Pero bueno Un mini mall A ver ¿Qué categoría es? ¿Es bueno o es? Ah, es el más común Que me podía haber tocado A ver Entonces este 9 coins 5 Oh, bueno Eh, no está mal O sea Tenemos cosas buenas Tenemos cosas buenas Que veo que valen la pena ¿Eh? ¿Y funcionan solos? Ah, miren Sí funcionan Oh, genial O sea Así funcionan Por sí solos Excelente Oye No estamos nada mal La verdad Ahí está nuestra cortadora Vámonos de aquí Y oye Este huevito que tenemos O sea Vean Ellos básicamente lo que hacen Es limpiar O sea Nosotros limpiamos Pero ellos también limpian Por donde vamos pasando Ellos limpian Y eso está bien Voy a resetear el pasto Porque la verdad No me interesa tanto Creo que las mascotas Podrían hacer un mejor labor y trabajo Que yo mismo Haciéndolo todo Y pueden dejarme un poco más de dinero Así que No le veo tanto sentido A tenerlos La verdad Pero definitivamente Creo que ahorita Lo que vamos a más necesitar Es un poco de dinero A ver Vean Es que lo hacen excelente O sea Las pets Lo hacen bastante Pero bastante bien Así pueden conseguir Un muy pero buen dinero La única cosa Es estar constantemente Detrás de ellos Es lo que necesitamos Ahí está A ver Vamos Quiero un champiñón Ahí está Perfecto Es que de repente No se toman los champiñones No sé por qué Perfecto Double coins Vamos por este Double coins Y creo que lo mejor Es ir detrás de estos Así que vamos Ahí está Bueno o sea No se registró la primer pasada Vamos a intentarlo No es que vean Hay un fallo en el juego No sé por qué Tal vez si tuviera un mejor tractor No tendría el problema Porque a veces están como muy altos Los boost Ya vieron A veces me lo da A veces no me lo da No sé de En qué se base eso De que me lo dé O no me lo dé Pero oye Eso está bastante bien Bien Ahí se juntó el double Con este del rango Y nos da un poco más Excelente Está bastante Pero bastante bien Me da curiosidad Si me quedo así parado Las pets se estarán Limpiando la zona O harán algo por el estilo O solamente se quedan ahí No lo sé Pero oye Ya tenemos 80 mil de dinero Creo que es bastante Está valiendo la pena Y perfecto Ahora sí me lo ha dado Les digo Hay veces que lo da Hay veces que no lo da No sé a qué se deba Voy a resetear el pasto Porque si no siento Que no puedo avanzar mucho Y vamos a llevarnos Todo esto de por aquí Porque esto es lo que Me está dejando bastante dinero Muy bien Estoy tomando todo lo que se pueda De esta parte Y vean Con este rango Es que con el rango extendido Si juntamos muchísimo más dinero O sea si vale bastante más la pena Tener el rango extendido Y eso si nos ayuda a mejorar un montón A ver Vamos a quitar ese árbol Listo Perfecto Ya vamos para 100 mil Pues ya vamos para 100 mil No estamos nada mal La verdad No estamos nada Pero nada mal Y yo creo que necesitamos Juntar un poco más de dinero Creo que es lo que más voy a necesitar Porque si no Se nos va a complicar bastante De acuerdo chicos Pues hemos juntado Un millón 200 El cual es una absoluta barbaridad Así que vamos a darle Y nos vamos a ir Al siguiente mundo No sé que nos espera Pero vamos a decirle que sí Y toma Eso está brutal Aparte de que tenemos Bastante dinero Y no sé A ver Estamos en la tundra Y nos va a dar por 3 Excelente Eso es muchísimo Vean Ahora sí que aquí Si se consigue bastante dinero Oye Aquí está bastante bien Vean todo lo que estamos Consiguiendo Y esto está bastante bueno De verdad Aparte creo que aparecen Más hongos aquí O no sé si es mi imaginación Pero también está un poquito Más difícil en esta parte Puesto que ver Se vuelve un poquito Más complicado Así que vamos a ver Voy a tomar a este honguito De por aquí Nos vamos a llevar Todo esto de plantas Y perfecto Vean Tengo varios boosts Vean Se me juntaron los 3 De rápido De dinero Y de rango Eso es excelente Para sacar dinero De hecho esto es como Traer uno de estos nuevos camiones Que está bastante bien Así que vamos a seguir nosotros Y necesitamos tomar Algunas cositas De por aquí Porque nos están dando Bastante dinero Así que voy a tomar Este honguito A ver que me da Y quiero comprar Algunas cosas más Esto me puede servir Bastante La verdad Podemos conseguir cosas Muy pero muy buenas Y a ver Llevamos este de por aquí Nos venimos por este lado Y empezamos a sacar Un poquito más de dinero Ok Con 850 mil Yo creo que nos alcanza Para algo bueno No sé la verdad Muy bien para que me vaya a alcanzar Pero podemos conseguir Algo bastante bueno También he conseguido Algunas nuevas pets No las grabé Puesto que me puse A juntar dinero Y no lo vi Bastante necesario Así que bueno Vamos a quedarnos por acá Tenemos 890 mil Que la verdad Es muchísimo dinero Vámonos a la tienda Y a ver Esto cuánto cuesta Este cuesta Ok Este cuesta Ah es que estoy Equivocándome con esto Pero A ver Este de aquí Cuánto cuesta A ver este nos dice Ah este sí 99 mil Que está carísimo Está carísimo A ver 300 mil Y 900 mil Uff Este es el bueno Este es el bueno Tiene por 5 de multiplicador Está buenísimo Quiero este Definitivamente quiero este Pero me falta un poquito Sabía que estaba ahorrando para uno Pero oye Está bastante caro De hecho yo dije Ay con medio millón me va a alcanzar Pero no sé Ahí está Perfecto Ahora vámonos a la shop Y con irnos en shop Nos vamos a poner aquí Y vamos a comprarlo Toma que 900 mil Puff Es muchísimo dinero Me he quedado sin nada Me he quedado sin nada Y espero que sea rápido A ver vamos a probar la velocidad Y parece que es un poco más rápido Vamos a ver el rango que tiene Es parecido en rango realmente Pero eso sí Es muy rápido Este es muy rápido Este sí va un poco más rápido Que los demás Eso está bastante bien La verdad no me puedo quejar Y vean O sea tenemos 11 de rango Este tiene Bueno el que tengo actualmente Tiene 8 de rango O sea es algo Pero este tiene 11 O sea no está nada mal Entonces está muy bueno Vamos a tomar este Vámonos Ahí está Voy a tomar un champiñón Ojalá y me salga algo bueno Quiero que me salga el de velocidad Que es el que ahorita me puede servir Vamos Toma Que bien me ha salido el de por dos de velocidad Reset mover Que es esto de reset mover Ah ok Ah no 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 Se nos ha trabado No 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 quería eso No ya déjame subirme No no se me Ya Es que no sé que había hecho Ok Bueno ya no hay que volver A hacer eso de mover Así que vámonos por acá Y denos un poco de velocidad A ver Que me salga otro de velocidad Que salga otro de velocidad Sería buenísimo Vamos Bueno por dos coins Ah no lo quería en este momento Ok Pero oye este es rapidísimo O sea este coche Si nos ayuda a tener bastante velocidad Por ese lado vale bastante la pena La verdad está bastante bueno A ver Aquí quiero darle A ver yo creo que vamos a tomar este Voy a resetear el pasto Y tenemos por dos de dinero Y vean Y nada de tiempo Ya tenemos 160 mil Vean Como consigo dinero de rápido Uff Este es una locura eh Este es una absoluta locura Y aparte con nuestras pets Va increíble Ok valió la pena Me gustaría ver Cuanto cuestan las pets de aquí A ver Ah me tengo que bajar Para que me diga Verdad Es cierto Me tengo que bajar Pero oye Ahorita tengo esto Creo que no vale la pena bajarme Demasiado Así que vamos Ahí está Me vengo por esta parte Y ya tenemos 350 mil Excelente La siguiente Cuxona Ya es de 6 millones Ya es una brutalidad total Y no sé cómo sea Lo de los revirts A ver Eh ¿Qué dice? Puso un millón Ah Amigo Pero te quita todo O sea te quita los movers Las áreas Las pets Y coins Excepto Excepto las cosas de Robux No No vale la pena Entonces Ok No sé cómo funciona Creo que o sea Nada más cuesta un millón de monedas Pero perdemos absolutamente todo Por tener los tokens No sé de qué sirvan los tokens No sé si valgan mucho la pena Tal vez después valga la pena Ahorita yo creo que no es tan factible A utilizar y hacer un revirt Así que vamos a ver Tenemos 600 mil Es muchísimo la verdad Y conseguimos bastante O sea si valió la pena Vamos a darle resetear pasto Y me acaba de pasar este A ver Vamos a tomar este de aquí Y vámonos A ver Que me toca algo bueno Que toca algo bueno A ver Por dos coins Perfecto Tenemos por dos coins Vámonos por acá Y hay que tomar ese hongo de allá al fondo A ver ¿Qué más cosas venden aquí? Eh Hay unos pases Ah mira O sea hay por dos de champiñones Ese se ve bueno eh La verdad ese se ve bueno Yo creo que el que se ve bueno Es No sé O sea Me late ese Porque Ah mira Aparte hay más cosas Auto open Me haciendo espacio Está bueno el juego eh La verdad está bastante entretenido Y ahorita tenemos bastantes cositas Y a ver Necesito un champiñón Hasta el fondo Encontramos uno Veo que suelen aparecer Como solamente dos champiñones En el mapa Algo así Aparecen muy pocos A ver Tomamos este Nos venimos por acá Reseteamos el pasto Y tenemos más rango Muy bien Pero no veo O sea de la nada se pierden Y no nos sale nada Ok Ya nos falta poco Para tener ese milloncito Que necesitamos Y nos va a ser de bastante ayuda Tener ese millón Así que Necesitamos un millón Tal vez con un millón Compre alguna pet Algo que me sirva Y veo que allá Vean los hongos Aparecen luego muy lejos Uno de otro Pero está increíble Algo que también acabo de notar Hace un ratito En este juego Que está increíble Les voy a enseñar Que es Este que podemos estar en primera persona Y se ve súper épico Me encanta como se ve en primera persona Se ve bastante bien O sea está bien Bastante bien acabado Ok Vamos a quitarlo tantito Y me encanta como se ve A ver Vámonos Y ya me alcanza para un huevo Genial Me alcanza para un huevo Pero A ver Toma Por dos de velocidad Bien 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 Tenemos de por dos de velocidad Perfecto Vean esto Vean esto Oh Está bastante pro En serio que está buenísimo O sea Agarramos Bastante velocidad Y ya tenemos el millón O sea Lo que había juntado Que me tardó un rato En conseguir Dejándolo farmeando Esto lo conseguí De volada Fue bastante rápido Está increíble A ver Vamos a resetear pasto Muy bien Y vámonos por acá Perfecto Vamos a tomar todo el pasto De por aquí Y bueno Por dos de coins Y por dos de este Oye Está increíble A ver Yo creo que voy a hacer algo Voy a dejar por aquí Vamos Nos empezamos a dar vueltas Y con dar algunas vueltitas Vamos a conseguir Un poco más de dinero A ver Vamos a darnos la vuelta Ahora por acá Listo Bien Es que si es bastante dinero Lo que se consigue Ya tengo un millón trescientos Excelente Era más de lo que tenía hace rato Eso me pone bastante feliz A ver Vamos a tomar esos de por aquí Y vean Un millón trescientos Excelente Ahora Vamos a bajarnos tantito de aquí Le vamos a dar fuera Ok Y cuánto cuesta Cuatro millones Que están carísimas Y este Un millón O sea me alcanza solamente Para una de esta de un millón Ha de ser buenísima O sea yo digo que si es de un millón Ahí está ramer Toma Es un ramer No sé para qué sirva Pero nos ha salido Oh genial No es el clásico No es la típica pet Que te sale ahí A ver Vamos a darle aquí Me voy a quitar todo A ver Vamos a darle aquí Equip best Y dónde está Está buenísimo O sea tiene mucho de velocidad Pero A ver Qué onda con esto No me deja ponerme las pets A ver Voy a darle por aquí Y equiparla mejor No sé Se me ha buggeado No sé No sé qué onda con esto Parece que se me ha buggeado Ya Me he salido del juego Y me volví a meter Porque no sé Se me había buggeado Pero vean Esta da por 17 de monedas La verdad está Es el más pro que tengo Por 20 de velocidad Y 20 de rango O sea Tiene más rango Que nosotros mismos Entonces está muy bueno La verdad que está bastante bien Así que Vámonos por acá Veo que hay Ah miren Hay agua allá al fondo Ah no Se ha buggeado un poquito A ver Que me salga uno de velocidad Necesito de velocidad ahorita Ese sería Bastante bueno Y por 2 de Ok Por doble de coins No está nada mal Y ahí está Perfecto Por 2 de velocidad Vámonos Vámonos Es que no hay forma ¿Verdad? No creo que no hay forma De irnos allá al fondo Así de corrido Y no lo había notado Pero vean Es como que ahorita Tenemos un John Deere ¿Ya vieron? Este sí parece bastante Un tractor John Deere Está bastante épico A ver Vámonos por acá Tomamos este Y está muy bueno A ver Vámonos Ahí está Por 2 Uh Vean Este es buenísimo A ver Lo bueno es de que Ese me va a tocar En el otro lado Así que Lo malo es de que De repente Nos toca Un poco De subidita A ver Vamos a resetear El pasto Y bueno Ok Aquí sí va a venir Bastante bien Este va a estar Épico en esta parte Aquí sí va a servir Mucho Y perfecto Otro de rango Oye Es que estos de rango Son los mejores Que nos pueden tocar La verdad Que vienen bastante bien Así que vámonos Ahí está Perfecto Nos tomamos este Por aquí Nos vamos por esta parte Y por doble de velocidad Ok Voy a tomar otro de estos Y hay que estar atento A los champiñones En donde crecen Hay que estar muy atento A saber donde salen Porque son los que más Nos pueden ayudar Muy bien Vámonos por acá Tenemos medio millón Que la verdad No está nada mal Vamos a tomar a otro de aquí Y vean Eso está bastante bueno A ver Por 2 de speed Toma que tenemos Por 2 de speed Y esto nos puede ser De bastante ayuda Ok Vamos a irnos Y no ven un champiñón Por ahí No lo he visto Fíjense que Cada vez Entre más vamos avanzando De zonas Más difícil se va haciendo Poder avanzar en esto Pero Al mismo tiempo Más vale la pena Los vehículos Que vamos obteniendo Entonces No estamos tampoco tan mal Entonces Hay que seguir nosotros avanzando Intentar conseguir mejores Y no sé Que valga más la pena La verdad No, no tengo ni la menor idea Porque veo que hay huevos Que están carísimos Y no, no me lo explico muy bien Como para qué funciona todo Entonces Tal vez valga la pena Tener otros mejorados Así que vámonos por aquí Y ahora sí Vamos por este Perfectos Que vean Es muy épico Todos estos Por doble de rango Muy bien Ahí hay otro champiñón Vale la pena resetear Esto a cada rato Y a ver No, no, no No, no, no Me lo han ganado No puede ser Ah, yo pensé que no se podían ganar Pensé que eran únicos O sea, a cada uno le aparecían A ver, vámonos Ahí está Tomamos este Tomamos este otro de aquí Y así es como nos la llevamos Bien Toma Por dos de dinero De velocidad Tenemos muy buenos O sea, a ver Hay que estar atentos A ver a dónde aparecen Otros champiñones Hay que resetearnos El pasto Listo Y esto hace que nos den Un poco más de dinero Y no puede ser No los veo, eh Ahora sí no me están saliendo Champiñones últimamente Y eso que los estoy buscando Pero yo pensé que solo aparecían Personalmente O sea, que no se repetían Los que estaban apareciendo A ver Se me ha acabado este Y no veo de momento Ningún champiñón Estoy buscando Los a más no poder, eh Pero sí me está costando Un poco de trabajo Ok Pues de todas formas La verdad que nuestros personajes Lo hacen bastante bien, eh A ver, vamos a tomar Ah, miren Les digo Aparecen de forma totalmente aleatoria Y veo que no hay otro por aquí Ok Pues sí, la verdad Lo llevamos muy pero muy bien Perfecto Hay que seguir nosotros avanzando Y vean Ahí ha aparecido uno Vamos a tomar este de aquí Listo Y ahora ya que estamos cerca Vamos, vamos, vamos Se lo gano, se lo gano Toma Se lo he ganado Perfecto Me encanta O sea, es como que todos están peleando Los champiñones Y he visto dos al final Entonces aquí ya tenemos otros dos seguros Hay tres Ya vi tres Vi tres A ver, vamos primero Listo Ahora tomamos el segundo Y vamos por el tercero Excelente Vean Ahí tenemos todos los champiñones Estamos controlando el mapa básicamente A base de champiñones Muy bien Ahí está Vean Tengo un minuto de monedas por dos Increíble Aparte veo que de repente suelen spawnear O sea, es como que respawnean y spawnean Y está bastante bien A ver Vamos Donde están Creo que suelen aparecer en las orillas del mapa Vean Aquí hay uno Perfecto Lo hemos tomado Ya no tengo el mismo fallo de antes Que de repente no me aparecían Entonces eso nos ayuda bastante Y Vean Hay muchos, eh A ver Uf, ese no Ese no lo voy a alcanzar Ese no lo voy a alcanzar A menos que Ah, miren No lo vio No lo vio Excelente Este se le ha pasado Se le ha pasado y no lo ha visto Ok Vámonos por acá No hay otro por acá al fondo No No veo nada Ah, ya, ya, ya vi otro He encontrado otro Pero está justo en la parte de allá al fondo Ok Me encanta el juego La verdad está bastante divertido, eh O sea, está muy pero muy pro el juego Está muy divertido Y eso es lo importante A ver Vamos Que me den algo de rango Un poco de rango Genial Tenemos rango Tenemos rango Uf, no Ese No, ese no lo voy a alcanzar Este no lo voy a alcanzar Mejor me vengo por el que está aquí al lado mío Reseteamos el pasto Y hay que estar atentos a que aparezcan otros más Muy bien Tenemos por doble de coins Tengo otra vez otro millón Que ya lo he conseguido mucho más rápido La verdad Eh, conseguir esos millones Ya no me cuesta tanto trabajo No sé por qué Mis pets como que no están sacando No me lo explico, eh A ver Me voy a quedar ahorita tantito quieto A ver si sacan algo las pets Y a ver Vamos a ver Amigos, saquen algo Pero por qué no hace nada A ver A ver ¿En serio las pets qué hacen? ¿No me están sirviendo? El juego tiene algunos bugs Me doy cuenta A ver Vamos a quedarnos aquí Ahí está Y amigos Hagan algo Hagan algo pets Hagan algo A ver Me voy a quitar este Este y este Si me pongo los básicos Quiero ver si hacen algo No lo sé Se me ha bugueado Y las pets no hacen nada Les digo que este juego Tiene un poco de bugs ¿Ya vieron? No están haciendo nada No sé por qué Se quedan ahí quietas No No puede ser Creo que voy a tener que volver a salir Y entrar al juego Pero bueno Antes de eso Vamos a darle Y voy a sacar otra de estas Vamos a ver que nos sale Tenemos que ver si sale algo bueno Y a ver Por favor algo bueno Bien Otro ramer Veo que ese no es fácil que salga Este no es fácil que salga Y vale la pena Lo malo es que mis pets Se buguearon Y no sirven de nada ahorita A ver Vamos a colocarnos estas Muy bien Pues hice algunas pruebas Y efectivamente Las pets no sirven aquí No sé por qué Tal vez es un bug Del propio juego Pero aquí no sirven las pets Creo que el juego tiene un fallo Pero acabo de hacer la prueba Y creo que en la zona pasada No sé por qué Pero curiosamente Creo que en la zona pasada Las pets sí sirven No sé Es un poco extraño Miren Si regreso a la zona pasada Pueden ver que me vengo por aquí Y me voy a quedar bien A ver Vamos a resetear el pasto Y me voy a quedar por aquí Vean Ahí está Me quedo en esta parte Y vean Aquí sí sirve Les digo Es súper extraño No sé por qué Pero En la otra zona No sirve Y aquí sí Está muy extraño Y sí son buenas Estas pets Solamente que no logro entender Por qué en la otra zona No sirven Y aquí sí sirven Les digo Es totalmente Lo más extraño Que he visto Pero Es un bug del propio juego La verdad no lo logro entender Pero Pues se darán cuenta Que es un poco extraño Y sí O sea En el otro No sé por qué En la otra zona No sirven De hecho no dice nada De que no sirvan O no sé Si es como que La más barata No sirva La verdad no me lo explico No sé En lo absoluto Como de cómo Funcione esto Pero Está un poco extraño Porque sí O sea En la otra zona Los otros dos son de esa zona Pero aquí no sirve Y en la otra sí sirve No sé por qué sea eso Pero oye De todas formas Voy a Necesito conseguir Algo más De dinero De acuerdo Chicos Pues ya tengo La cantidad De 7 millones Y eso está Bastante bien Y no sé Qué ha pasado aquí A ver Uff Vamos Es que vean Al inicio empezamos con este Ya tenemos este estilo De John Deere Y está bastante épico Pero Ya tenemos bastante dinero He reiniciado Porque las pets No sé A veces se buguean Y ya no comen Están un poco extrañas No sé a qué se deba Pero bueno Vámonos por acá Y tenemos que irnos Para allá al fondo Vámonos para el fondo Porque quiero la siguiente zona Y espero que ahí las pets Sí puedan comer Porque en la tercera zona No sé por qué Pero no comen No pastan Y no nos dan dinero Entonces No vale la pena Espero que para esa zona No pase nada Y vamos Vean Aquí sí comen ¿Ya vieron? Solo no comen Solo no comen En la última zona No sé a qué se deba La verdad Me gustaría saber Por qué no comen Pero a ver Vamos a irnos así Es que me encanta La vista de esta forma Está súper épica Vean Y aparte tenemos Nuestras manos así cuadraditas Y se ve súper épico todo Me encanta cómo se ve Ok vámonos Muy bien A ver Aquí no sé qué onda No sé por qué nunca comen Y vean Esperen ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Oye ¿Pero por qué? ¿Por qué no comen? O sea Antes me hicieron estar así de gratis Y ahora ya quieren comer No ¿Por qué? Bueno Vamos a comer Comprar la nueva zona De 6 millones Está carísimo La verdad Es una brutalidad Lo que cuesta Y a ver ¿Qué? Aquí va a ser de por 5 Todo Vean esto Está súper épico A ver Vamos a tomar un champiñonzón Y bueno Ok Uy Uy Esta zona como que me atasco Me atasco un poquito Y veo que aquí tenemos más cosas Muy bien Uy Eso está súper épico Me encanta esta zona Y aparte siento que salen más poderes O no sé si No sé por qué salgan tantos poderes tan seguido Ok Vamos a tomar todos estos de por aquí Y vean Esta zona está súper épica Increíble Increíble A ver Vamos a tomar otro de estos poderes Y vamos a buscar champiñones Eso es lo que nos da todo nuestro poder Ahí es donde se encuentra el mero poder Vamos Que tenemos buen tiempo Tenemos cosas Y podemos conseguir algunos champiñones más A ver Voy a darle a resetear pasto Para tener un poquito más Y a ver Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrar el pasto Vamos Ahí está Nos venimos por esta zona Y no me salen hongos No sé por qué de repente Dejan de aparecer los hongos Así que hay que estar atento A que me aparezcan todos los hongos Pero oye Bien Ya tengo un millón y medio rápido Y genial Hay más hongos Bueno Un hongo Muy bien Vamos por otro hongo Muy bien Y vean Tenemos buenas cosas Perfecto Aquí he visto otro hongo En esta parte Vamos a tomarlo Listo Y bueno Pero cuántos hongos hay Ok Vamos por este hongo Muy bien Aquí está otro Y vámonos por allá al fondo Por otro hongo Oh vean eso Es que aquí aparecen muchos poderes Está excelente Y vean Por si fuera poco Ya tenemos otro en esta parte Oh está muy bien esto No sé como cuánto Vayan a costar los huevos De esta zona Pero se ve que van a estar caros Van a estar caros Pero ya veo que en esta zona También aparecen más hongos Entonces vale la pena Por esa parte Eso es lo bueno De estar en esta zona Es lo que vale muchísimo la pena Y aquí mis pets Si comen O sea aquí no se buggean De hecho creo que es un bug De que las pets a veces Dejan de comer Pero es un poco extraño No sé que se deba totalmente el bug Así que vamos a resetear el pasto Porque se me acabó De la zona pasada Y esta zona siento Que es un poco más difícil De limpiar Que a diferencia De las otras zonas Que teníamos previamente Entonces Por una parte Me siento bastante bien Así que vámonos Y vean De verdad que no dejan De aparecer estos hongos Excelente A ver vamos a darle Resetear pasto Muy bien Vámonos a meter aquí tantito Tomamos este Y nos desviamos Para esta zona Pero vean Todo lo que tenemos Excelente Y no dejan de aparecer Estoy sorprendido Bueno que el por dos Lo tengo ya El de monedas Como que me sale a cada rato Eso está muy pero muy bien Voy a resetear el pastito Y vámonos por toda La parte de allá Esto tiene que quedar bueno Esto tiene que quedar Bastante bueno Y lo llevamos muy bien Vean eso Oh genial Lo tenemos perfecto Vamos Esto está increíble Me encanta esta zona Creo que fue mi zona preferida Aparte de que aquí No se buguean las pets Bueno estas se buguean un poquito Como que no quieren comer a veces Pero oye La verdad Con lo que aparecen de hongos Vale la pena Y eso se pone bastante bien Aparte de que Nunca en ningún momento Como que dejan de aparecer Siempre están constantemente apareciendo Vean ya vieron Ahora ha aparecido otro aquí Y es como que aparece Uno tras otro Tras otro Tras otro Y eso lo hace bastante bueno Este mapa Perfecto A ver vamos a llevarlo Y aparte de que tengo rango amplio O sea vean Ya cuanto dinero conseguí Ya tengo Ya voy para los dos millones En absolutamente Casi nada de tiempo De verdad que en la zona pasada Más que las pets No me servían Pero es que lo intenté varias veces Y me dejaba de servir Muchas veces Entonces está un poco extraño eso Ok vamos a tomar otro hongo Y ya en serio que Este vean Puff Tengo por dos de coins Ya por bastante tiempo Eso está muy bien Ojalá y me saliera esto De tener el rango ampliado Sería uff Genial Me acaba de salir Justo ahorita me acaba de salir Y vean He juntado Dos minutos ya completamente Del por dos de dinero Eso está bastante bien Vamos a tomar A este de por aquí Y aquí sí que se consigue dinero Un poco más rápido eh A ver vamos Hay otro hongo aquí Vamos Ahí está Tenemos otro honguito Perfecto Voy a darle a reiniciar el pasto Para que no se quede Esto de esta forma Y sigamos tomando Más materiales Ahí está Tenemos rango ampliado El rango es buenísimo Tener rango ampliado Nos sirve muchísimo Y vámonos para allá Al fondo Necesito pasar por aquí Muy bien Vamos a ir agarrando Toda la orilla Y ya tengo más de dos millones Perfecto Con dos millones de dólares Ya puedo comprarme más cosas Y eso va a valer la pena Vamos a ver Qué tal está Esto de por acá Quiero checar Qué tal van nosotros Así que bueno 30% de manera rápida Estoy sorprendido Que tenemos ya el 30% Y está bastante bien Vamos a tomar todos estos Y vámonos por esta parte Perfecto Miren Llevo todo este rango O sea Llevamos un muy buen rango Y no sé aquí Cuánto dinero sea Que den al final O sea Por recolectar el 100% La verdad no me interesa Porque ya veo que consigo Más dinero Básicamente De otra forma Que por eso O sea Es que eso Conseguir el 100% Está interesante Pero Quita mucho tiempo Eso es lo único De malo que tiene De conseguir el 100% Y yendo de esta forma O sea Reiniciando el pasto Avanzas mucho más Y no te desgastas tanto Y consigues muy buen dinero Entonces Por esa parte Yo prefiero eso Y vean Ya tengo dos millones 300 mil ¿Saben qué? Vámonos por aquí Voy a tomar este Pero Voy a dejar Mi este Y no No hay más pets No hay más pets No me digas eso Que no hay más pets ¿En serio? ¿Cómo te atreves a decirme Que no hay pets? No No puede ser Yo ya me quería bajar Por unas pets Y no me había dado cuentas Ahorita me voy dando cuenta De que ya no tenemos más pets ¿Pero qué me estás contando amigo? ¿Qué me estás diciendo? Yo Ya iba a comprar todo Pero no No puede ser Y la siguiente zona Es de 12 millones ¿Pero cómo es eso De que no hay pets? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Cómo es que no hay pets? ¿Cómo de verdad No tenemos pets? Eso es algo Que no puede faltar ¿No? Las pets son súper importantes ¿Cómo vamos a estar sin pets? No puede ser De verdad Yo me había quedado Con la idea De que íbamos a tener ¿Qué vamos a tener algunas pets? No puede ser De verdad ¿Qué feo se siente? Que tú vengas a buscarlas Y que no las encuentras De verdad No De verdad De verdad Que eso no me lo esperaba De verdad Que raro O sea Que raro ver O sea ¿Está la siguiente zona terminada? Sí 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 Está terminada Al parecer Sí está Pero ya no hay mascotas No Me he sentido estafado Me he sentido estafado Amigos ¿Ahora qué vamos a hacer? No Pero oye Está bastante divertido el juego O sea Conseguimos este tractor Que está bastante bueno Quiero probar A ver No sé cuánto cuesta el siguiente Quería ahorrar dos millones y medio Y a ver Vamos a darle en las Estas Bien Ya tengo muchísimo De por dos de dinero A ver Vamos a reiniciar el pasto Y me voy a ir A otra zona Perfecto Vámonos de aquí Y me voy a poner En una zona un poco más abierta Yo creo que esta zona de por aquí Está excelente Voy a tomar a este champiñón Solo porque sí Y voy a quedarme en esta parte Y vamos a reiniciar el pasto Y a ver Que se pongan a pastar amigos No Vean Ya vieron Les digo que a veces no quieren No sé por qué no quieren Listo Ya están pastando Pero Ok Solamente era para comprobar Están pastando Pero vámonos a la tienda Y he cambiado de servidor Y quiero checar a esta A ver ¿Cuánto cuesta? Tengo este ¿No? Actualmente Ok Este Es el que tenemos Ajá Y hacerlo dorado Cuesta diez tokens Pero ya vimos que los tokens Son con los revirts Pero a ver ¿Este cuánto cuesta? Ok Equipado ¿Pero por qué me dicen equipados? No lo sé No lo sé No, no, no ¿A qué sé? ¿Pero qué? ¿Por qué me dice equipado? ¿Por qué me dice equipado? Yo lo quiero comprar A ver ¿Cómo es que los compro? Ajá Ahí está equipado Ahí está Ah, ya, ya, ya Ya me dice el precio Nueve ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? A ver Espérenme, espérenme, espérenme ¿Cuándo pasó a costar eso? A ver Regular Ajá Tenemos ese Nueve mil monedas Trescientas mil Es el que tenemos 1.5 millones ¿Y qué? 4 millones Oye, está caro, ¿no? Y el que sigue 20 millones Nueve millones Y 4 millones No, está caro O sea Realmente como que no vale la pena tanto A ver Quiero mejor hacer algo Vámonos de aquí Ahí está Quiero conseguir la mejor pet O sea, quiero conseguir una buena pet A ver qué consigo Y oye, conseguimos un muy buen tractor O sea, conseguimos el super tractor Pero oye Los otros no sé Es que no me convencen tanto O sea, no Sus mejoras no son tanto He visto que con lo que más consigo Son con las pets Mientras estas no se buguen Son lo mejor que puedes conseguir Así que Por esa parte está bien De hecho veo que aquí están los reverts Y Ah, ok Pero no Solamente No, solamente me dan un token Eso no vale la pena Eso así no vale la pena Ok, entonces vámonos por acá Que me salga un nitro Por favor, quiero un nitro Necesito un nitro ahorita Justo ahorita lo necesito Y bien Perfecto Nos ha salido el x2 de velocidad Está excelente Eso es lo mejor que podemos tener ahora Así que vámonos por acá Y a ver Vamos a ver Cuánto cuesta Lo que necesitamos Vamos a ponernos aquí Get out Y vamos a ver Perfecto Este 4 millones Ajá 1 millón Y 2 millones Uff Está caro, eh Pero bueno Vamos a conseguir Este de 2 millones Y a ver Quiero algo mejor Quiero algo mejor que lo que tengo Ok Ciclope dorado Ok Se ve bueno A ver Y cuánto nos da esto Si, se ve bastante bueno Vamos a quitar A este Vamos a ponernos este ¿Qué? Por 32 monedas Oh, está bastante bueno De verdad, eh De verdad que está bastante bueno Vean Ok Esto vale Si vale la pena Y vean Este Among Us Es como un patito de Among Us Está chistoso Pero me encanta Como se ve Oye Eso está bueno A ver Quiero ver si ya Logran pastar Las cestas Pero en el siguiente mapa Aquí ya vi que si lo hacen Pero quiero ver si lo hacen En el próximo Vámonos Necesito que vamos Bien Qué bueno Que me tocó la velocidad A veces cuando la necesitas Es muy buena Y a ver Son capaces de pastar por aquí Amigos Son capaces de pastar por aquí Es que no sé Les digo Vean No sé Qué pasa con esto No sé qué ocurre No puede ser Me he vuelto a unir a otro servidor Y no sirve solamente en esta zona Pero oye La verdad el juego está bastante bueno Tiene algunos bugs La verdad Como este O sea Da igual que compres las pets Luego no sirven Entonces tiene algunos bugs A ver Esperen Está pastando Me pareció ver a una mascota pastar Les digo Es lo más raro que he visto No sé No sé por qué a veces lo hacen A veces no lo hacen Está muy raro eso Pero es como cuando ellos Quieren O sea No es cuando tú quieras Que ellos pasten No 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 Lo harán en el momento En el que a ellos Se les antoje pastar ¿Por qué? Porque así son las pets Y ya está Entonces No sé Está algo extraño el juego Realmente está muy divertido Lo único malo son los bugs Pero fuera de eso El juego es divertidísimo Y oye La verdad Mira que con estas mascotas Si consigues bastante dinero O sea Están bastante buenas Esta es muy pro A comparación de los demás Esta es la mejor de todas Y me ha gustado mucho el juego Llegamos a tener un buen tractor Avanzamos Y conseguimos una pet Muy pero muy buena Que está muy OP Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? O sea El hecho de Es que sí El hecho es bastante malo De que se buggean mucho las pets Pero fuera de eso Está bastante divertido el juego Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Si quieren que les traiga Otro capítulo Descubriendo más zonas Y terminando el juego Prácticamente Llegando a la parte final Y consiguiendo El mejor tractor Solamente No olviden de dejar su like Revienten el botón de likes Y si veo mucho apoyo Traeré Próximamente Otro capítulo ¿Ok? Porque la verdad Está bastante divertido A mí me gusta mucho el juego Y está bastante bueno Así que espero les haya gustado No olviden de dejar su like Díganme su opinión en los comentarios ¿Qué tal les ha parecido el video al respecto? Y espero les haya gustado Sin más que decir Me despido ¡Adiós! ¡Adiós!